En la ciudad existe un promedio de 3 a 4 antenas de telecomunicaciones por comuna. Sin embargo, aún no es muy clara para la comunidad el grado de afectación que causan a la salud. Sí, hay varios elementos. El primer cambio que se hizo es que antes la distancia entre las antenas era de 200 metros. Lo que conseguimos nosotros es que se restringiera más, que no fueran 200 metros y no 250 metros entre una antena y la otra. Esto es para dar un ejemplo. De cada mil metros cuadrados logramos que no sean 5 las antenas que se coloquen, sino 4. O sea, estamos logrando una disminución bastante importante en el tema de antenas. ¿Para qué? Para garantizar a las personas que tengan tranquilidad. Pese al elevado costo que tendría para las empresas, el concejal Tamayo propone la instalación de un sistema de telecomunicaciones más amigable con la atmósfera terrestre, al tiempo que no afecte la vida. Los ediles aseguran que mejorando el tema de distancia entre antena y antena, los daños a la integridad humana se reducen. Lo ilógico del tema es que no existe en su haber un conocimiento científico que avale dicha aseveración. No hay tiempo, sino hay tiempo, pero también hay tiempo, pero también hay tiempo, pero también hay tiempo para ellos. En apariencia los representantes caleños propenden por la salud de la comunidad Habrá que esperar si tan buena voluntad se ve reflejada en el medio ambiente caleño